El Instituto Laforet, que por 12 años ha brindado sus servicios de prekínder, preescolar y primaria de forma particular e incorporado a la SEP, cerrará sus instalaciones a partir del próximo ciclo escolar. María Teresa González, propietaria y directora del plantel ubicado en la calle Juárez, Esquinacón, Guautemoc, muy cerca de la Escuela Pública Modelo, informó de la decisión que tristemente tomó a raíz de recibir una nueva oferta de trabajo. Dijo no poder esconder que los cambios que en materia educativa se han realizado y los costos de los servicios y pago al personal es difícil operar. Nosotros somos un instituto pequeño, solo los grandes podrían subsistir con todos los cambios, concluyó. Fue una decisión que no fue fácil tomar. Hace un año fusioné de dos edificios que tenía un solo edificio, pues para bajar costos, todo esto, porque somos un instituto pequeño. Entonces, para seguir con este sueño había que fusionar y buscar la forma de seguir adelante. Lo logré con éxito, pero me sale otra oferta de trabajo. En esa oferta de trabajo traté de mantener las dos cosas al mismo tiempo, dividirme, pero realmente la escuela es algo que absorbe mucho de mí. Si quiero mantener el nivel que hasta ahorita he mantenido, los papás tienen trato directo conmigo, siempre lo tuvieron y sabían que estaba 24-7 para ellos. Entonces, para poder respaldar esto, irme a otro trabajo sería descuidar esa parte y sería no terminar un ciclo escolar con la misma calidad que hemos mantenido hasta ahorita. De esa manera, pues tengo que tomar una decisión de cerrar el instituto. Se habló directamente con cada papá, se le explicó la situación. Se hicieron citas aquí y personalmente atendí uno por uno. Tuve citas con dos colegios, el Instituto Piaget y el Instituto Montessori, los cuales le están acogiendo. Hay lugares ahí, están ahorita los papás en eso, entrevistando, viendo si les parecen las opciones. Esa es una parte que a ellos les preocupaba mucho y obviamente el tener un cupo, un lugar a donde ir. Son dos muy buenas escuelas con mucho prestigio. ¿De cuántos alumnos estamos hablando? 86 en todo el instituto. ¿Prescolar y primaria? Y maternal, prekínder. Hace 12 años que abrí, sí abrí prekínder y preescolar. Me dijeron que no se podía y se pudo por 12 años. Entonces, creo que secundaria involucra más maestros, más gasto. Tenía que pensar muy bien el siguiente paso. Por lo de los costos. Por lo de los costos. Es un negocio que al final de cuentas se trabaja el 50% con corazón y el 50% con el área administrativa. Entonces, para que los maestros se puedan dedicar de corazón a lo que están haciendo, todo lo demás tiene que correr. Ha sido un poco difícil este año con todos los cambios, ¿verdad? Pero pues ha sido para todos los negocios que tienen mucho personal. Cuando tienes uno, dos personas, tres, cinco, pues todavía es sustentable. Pero ya con mucho personal, pues es difícil. Es una parte importante también en esta decisión y yo quería que hasta el final de este ciclo tuvieran ellos el mismo trato que aquí siempre se recibió y yo creo que no sería digno del Instituto Laforet seguir un año más y no estar yo aquí. No estar el respaldo de que cualquier situación aquí estoy. Gracias.